Tú me conoces, mis fans son lunes pasivas, fuera de control, soy yo, rey subiendo a todos los artistas, ya no me importa vender. Estoy para el personaje, no soy un vestido de carne, si de verdad no conociera sabría que soy un pro, ahora estoy estancada y no sé que es plagiar, aguilera te plagiaré y diré que ya me copia. Su música aplajaré, se siente muy bien otra noche, me siento original haciendo pobre traje, no estoy con Alejandro esta noche, esta noche no estoy con él, con él, no estoy con Alejandro esta noche, esta noche no estoy con él, con él. Alejandro es que ya está conmigo por el dinero, beso chicos y las chicas, que yo no me dejando, tengo calor, chao, ahora estoy estancada y no sé que es plagiar, aguilera te plagiaré y diré que ya me copia, su música plagiaré. Su música plagiaré, se siente muy bien otra noche, me siento original haciendo pobre traje, no estoy con Alejandro esta noche, esta noche no estoy con él, con él. Su música plagiaré, se siente muy bien otra noche, no estoy con él, con él. ya, ya, ya 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 ya, ya 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 termino me irá a placer ah volvete loca vamos comparte el chiptale ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dame dinero! ¡No pares! ¡Ah! ¡Ya!